¡Suscríbete! La especial es brasileña. Ahí vemos a Pizzi. Viene Dani Alves. Alves la va a encarar. ¡Albesss! Y el cuarto, Brasil, para el otro. A los cuatro del segundo tiempo. Paulinho. Para el 1-0. Chile no se rinde. Chile no está muerto. Chile no se va a rendir. Chile va a luchar en esta última batalla. Chile va a ir por el empate. Chile va a ir por la hazaña. Chile va a ir a romper la historia. Lo gana Brasil 2-0. Paulinho. A los nueve del segundo tiempo. Y Alexis Sánchez. No fue falta de reclamar al árbitro. Va saliendo Brasil mediante Coutinho. En 11 minutos. Llevamos pilota en profundidad. El toque de la ruta. ¡Coutinho! El 11 al segundo tiempo. Una contra letal. Que nos duele el corazón. Que nos duele el alma. Una contra increíble por Dios. ¡Qué minutos de terror hemos vivido! El 9 y el 11. ¡Qué minutos de terror muchachos! Tres minutos de vida muchachos. Tres minutos de vida muchachos. ¡Vamos muchachos! Esta generación no puede quedar fuera. Esta generación no puede quedar fuera del Mundial. Al menos el respetaje. Al menos luchar en cancha la posibilidad. De poder ir al Mundial. Viene Daniel Alves al centro. Bravo es tuya. Se colgó de la pelota y va saliendo Chile. ¿Qué te hace un gol Brasil? ¿Qué te hace un gol Brasil? ¿Qué te hace un gol Brasil? ¿Qué daño te va a hacer Brasil un gol? Bien Alexis. Alexis Sánchez. El toque para Valdivia. Que sí que no. Eduardo. Alexandro la pinchó. Eduardo Vargas. Fue falta ahí. Juega y dice el árbitro. Pelota dividida. Todo Brasil en su propio terreno. Últimos tres minutos. Estamos a un gol del repechaje. Acá viene Chile. Mosellor. 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 Línea de fondo. Sacó el centro. Muy anunciado. Atento Ederson. Nos quedan dos minutos. Con cincuenta. Apúrate en sacar Ederson. Necesita ese gol Chile. Porque seguramente en Lima ya saben que con el resultado que están obteniendo clasifican los dos. Vamos, vamos. Valdivia. Valdivia de Alexis Sánchez. Alexis. Déjate pasar, Marquinhos, hombre. Acá está Valdivia. Valdivia le envía al centro. Y Medel venía. ¿Qué le reclama Valdivia? Hay córner lanzamiento de esquina. Lanzamiento de rincón. Acá agarramos la cabeza. Están nuestros productores. Están los compatriotas en la tribuna. A Claudio Bravo, a un pergazo. Está Bravo arriba. Estamos on goal, muchachos. Todo, nada para Chile. Viene el córner. Arreba. Empujó una boca. Flotando el balón. Bravo. Pelota para la emisión. Pucs. Se dispara. Reclama mano. Reclama mano. Reclama mano. No está. Lo que tiene que haber, lo que tiene que haber. ¡Malve, lo que tiene que ser! ¡Malve, lo que tiene que ser! ¡Malve, lo que tiene que ser! Y para Chile es nada, es nada y es el resultado que viene a cerrar en las clasificatorias que siempre fueron difíciles, que siempre fueron complicadas. Fue un trabajo que no rindió los puntos, que debió haber rendido este plantel, eliminado a Chile del Mundial de Rusia 2018. No hay clasificación directa, no hay repechaje, no hay nada. Se trabajó bien, eso es lo que vamos a empezar a analizar a partir de ahora, en este fracaso de la selección chilena de fútbol y del cuerpo técnico dirigido por Juan Antonio Pizzi. Es un fracaso. Este plantel, que es un plantel de oro, este plantel que fue capaz de ganar tantas cosas, se ha quedado afuera del Mundial 2018. Y se despide además, una cualidad en contra de 3 a 5. Señoras y señores, terminó el partido con un dolor en el corazón. Nos quedamos porque Chile queda eliminado del Mundial 2018. Teníamos la fe, teníamos la esperanza. Teníamos la fe, teníamos la esperanza, pero en frente a mí, un durísimo rival como Brasil. Por Dios, esta noche amarga no la vamos a olvidar nunca. Pero tampoco vamos a olvidar aquellas gestas memorables que nos han regalado estos muchachos. Nuestra memoria no puede ser tan frágil. Nuestra memoria no puede ser tan frágil por olvidar aquella jornada que les decía de Río de Janeiro cuando el campeón del mundo se hacía cobarde y se colocaba de rodillas. Habla de España en aquella oportunidad. No nos vamos a olvidar de aquella noche del 4 de julio de 2015 cuando enterraste, Rojalinde, querida. Casi 100 años de amarguras y decepciones al levantar esa Copa América que había sido tan esquiva. Y que por fin pudiste convencerla para que se venga nuestra vitrina. Y no la vitrina de Argentina. Vamos a recordar por siempre cuando te encontraste nuevamente frente a frente con Messi y compañía y mediante los penales. Cambiaste tu apodo de campeón a bicampeón allá en Norteamérica. La noche del 26 de junio, cómo no recordarlo del año pasado. Ha sido una noche para el olvido. Una noche negra para esta generación doblada que nos tenía acostumbrados a disfrutar de ella. Que nos tenía acostumbrados a abrazarnos, a los abrazos, a las celebraciones. Hoy no se pudo y nos vamos con una tristeza enorme, al igual que usted que está en su casa. No se pudo hacer más, por Dios. Fue una clasificatoria llena de obstáculos, por Dios, que son difíciles las clasificatorias aquí. A este lado del mundo, a este lado del continente, a excepción de Brasil. Que tiene la primera piedra, aquella selección que estuvo libre de sufrimiento. Gracias por todo Chile igual. Guerreros, gracias por entregarse por siempre por esta camiseta que la llenaron de gloria. Chile esta noche queda eliminado de la Copa del Mundo. Esperamos pronto, pronto, un futuro esplendor. Abrazo para todos. ¡Qué amargura por Dios que tenemos! ¡Gracias! 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 La fiesta peruana 3 a 0 Perú a la final Se medirá el domingo En Río Ante Brasil Acá está Vargas Canchereó quiso picar la pelota y Galese Qué noche de Galese Esto duele en el alma Partido terminado Perú 3 Chile 0 Perú y Brasil animarán la final El domingo en Río de Janeiro Chile Viaja a Sao Paulo para disputar Ese partido que nadie quiere jugar Ni nadie quiere relatar El tercer lugar en Sao Paulo ante Argentina El tercer lugar en Río de Janeiro El tercer lugar en Río de Janeiro ¿Qué tiene... El tercer lugar en Río de Janeiro